creo que estamos listos para empezar entonces si los ponentes están listos propongo que empecemos ya empezamos a grabar también buenas tardes a todas y todos a esta conferencia del cdm una conferencia que estaba prevista para que se organizara de forma híbrida es decir hubiera una parte en una sala con público en presencial y otra parte en internet pero desgraciadamente nos vimos obligados a hacerla únicamente en línea esta conferencia debía ser la plenaria de cierre de nuestra universidad de verano como el que el que te me organiza cada año que estaba prevista para hace una semana el domingo pasado por desgracia las medidas sanitarias que se establecieron en bélgica recientemente tuvieron un impacto considerable en este evento para la organización de este evento en todo caso y decidimos por lo tanto anular la parte presencial y no anularla por completo sino más bien posponer digamos entonces las actividades presenciales para poder tener igual las debates que teníamos previsto pero en internet entonces empezamos el programa que tendría que ser en presencial empezando por el final que es con el cierre que no es contradictorio con el resto del programa porque queríamos hacer esta plenaria bastante rápido para no perder el impulso que teníamos de la organización y en relación también a los ciclos en internet que ya se han mantenido en las últimas semanas que el título del de esta reunión es que horizontes emancipadores frente a la deuda nosotros siempre intentamos pensar en la deuda con análisis de cómo la deuda es una señal de la crisis del capitalismo y la crisis de las deudas son recurrentes y muestran la crisis del capitalismo con frecuencia entonces con frecuencia analizamos la deuda con este prisma o con las desigualdades que conllevan entonces hemos pensado que es importante pensar la crisis de la deuda fijándose un horizonte emancipador y por eso pensamos que era importante hablar con personas del KTM que trabajan sobre las cuestiones de la deuda pero también invitar a otras personas cercanas al KTM y de nuestras luchas cercanas a nuestras luchas también que podían darnos un punto de vista distinto y que podían intervenir de una forma muy pertinente nos parecía para este horizonte emancipador con este fin invitamos a Satish Kubelakis que pueden verlo aquí Fátima Sahara Eric Toussaint y Titi Bhattacharya bueno ella nos comunicó que tenía problemas técnicos porque le cortaron la electricidad entonces que iba a intentar conectarse esperamos que pueda conectarse pero no es seguro que pueda participar esta tarde en cuanto a nuestros ponentes Satish Kubelakis es un militante y filósofo nacido en Grecia es un investigador independiente en Francia y antes enseñó la filosofía en el King's College en Londres es miembro del comité de redacción de la revista Contratiempos y durante mucho tiempo trabajó en cuanto a la teoría revolucionaria de Karl Marx nos pareció muy pertinente invitarlo porque este año publicó un libro con una prefacia sobre Marx y sobre Friedrich Engels porque es el aniversario en este momento de la comuna de París entonces queríamos tener una visión de este una visión de este evento de esta comuna de París que cumple el aniversario 150 y la importancia que tienen nuestras luchas después tenemos a Patitha Sahara que es miembro del ATAC KDTM Marruecos que es una organización que forma parte de la red KDTM y está muy cercana también con el KDTM Bélgica ha trabajado mucho trabaja sobre las cuestiones de las deudas pero específicamente también sobre las cuestiones del microcrédito y el impacto que tiene este crédito sobre la vida de las mujeres también está Eric Toussaint el fundador y portavoz de la red internacional del comité por la evaluación de las deudas ilegítimas el KDTM él publica muchos libros y artículos que podrán encontrar en nuestra página internet y en otros lugares también también poder ahí en nuestra página web también encontrarán contribuciones de Fatima Sahara y Stadis Kubelakis que compartimos con frecuencia en cuanto a la organización de la conferencia hemos previsto que los tres ponentes empezando por Fatima expliquen un poco el trabajo del KDTM y las perspectivas de emancipación pueden hacer preguntas tanto en el chat pero preferiblemente también en la parte de preguntas y respuestas y nosotros y al final de sus intervenciones les transmitiremos estas preguntas a todos los ponentes la idea es que podamos tener una pequeña hora de debates si fuera posible entonces voy a dejar de tomar más tiempo y le voy a ceder directamente la palabra a Fatima Sahara después será Stadis Kubelakis y después Eric si lo desean los ponentes les mostraré en mi pantalla un pequeño afiche que diga 10 minutos otro con 15 minutos así cuánto tiempo han hablado y cuánto tiempo les queda para que tengan una idea del tiempo que ha pasado y que no se pase les doy la palabra a Fatima nos disculpamos Fatima está con el micrófono apagado buenos días me complace estar aquí para hablarles con ustedes de los combates emancipadores para hacer frente a la crisis de la deuda yo soy Fatima Sahara buenas tardes a todas y a todos y a todos y a todas y todos los que siguen nuestras conferencias del KDTM también muchas gracias para empezar es bueno recordar que el KDTM desde que se creó es una red a nivel internacional que lucha contra el sistema de la deuda y que ha liberado análisis para avanzar en este combate emancipador contra la deuda un sistema que es de un sistema de dominación que beneficia a las fuerzas imperialistas de los acreedores como país del sur debemos decir que la deuda es un sistema que favorece a preservar el sistema de dominación de las clases dominantes y del norte por eso hemos luchado por establecer auditorías ciudadanas y el objetivo es que debemos un movimiento mundial para que empezamos a cuestionar el sistema de la deuda y así poner fin a este sistema de empobrecimiento y de aumento de las desigualdades en este momento estamos todas y todos viviendo una crisis de la COVID que nos muestra una vez más la crisis multidimensional del capitalismo y nos ha mostrado que podemos hacer frente a esta crisis de salud social y económica y para eso necesitamos anular la deuda para permitir a los países ser frente a las repercusiones de estas crisis en este periodo de COVID sobre todo en los periodos de confinamiento el KTM a escala internacional está muy implicado en dinámicas e iniciativas que exigen la necesidad de suspender los pagos de esas deudas coloniales insuportables e ilegales en este contexto el KTM a nivel regional está en el centro de las dinámicas colectivas que nos han movilizado para reivindicar la necesidad de suspender las deudas de los países del sur en cuanto a la región de Oriente Medio y el norte de África hemos hecho un llamamiento muy importante y que se ha hecho eco de gran manera para que se anule la deuda y romper con los mecanismos de la dominación imperialista es decir el deudamiento y los acuerdos de libre comercio es un llamamiento que ha circulado bien que ha sido firmado exactamente por 180 organizaciones de la región organizaciones que representan la población y defiende los derechos de los campesinos de los pescadores de los sindicalistas organizaciones de mujeres de estudiantes todos han firmado este llamamiento para mostrar cómo estamos contra la cuestión de las este sistema de deuda dominante y también queremos impedir que se contraigan nuevas deudas también nos permite movilizarnos a nivel regional tanto a nivel local como internacional para reclamar el hecho de que no podemos salir de esta crisis multidimensional si no marcamos una clara separación y una ruptura clara con los acuerdos de libre comercio y con esta deuda que es que tiene como resultado directo el empobrecimiento y un sistema de dominación injusto que crea muchas desigualdades por eso es necesario movilizarse dentro de la región con los medios de los que disponemos lo hicimos durante el confinamiento para aumentar el clamor de la resistencia y ver y ver cómo podemos mejorar las aspiraciones del pueblo a nivel de la deuda y este llamamiento lleva masivamente las aspiraciones de todos nosotros para que haya un levantamiento popular por las desigualdades y el sentimiento de injusticia que ha atacado nuestro pueblo desde el 2011 por lo tanto ATAC se ha movilizado hemos hecho un llamamiento para reclamar la anulación de las deudas africanas y así permitirles a los países hacer frente a la pandemia empezamos con una campaña con el CADTM mujeres para apoyar esta movilización fuerte de los países del sur que reclaman reivindican la necesidad de anular la deuda empezó con el CADTM África CADTM mujeres esto además del llamamiento que ya había presentado de África del Norte y Oriente Medio y ha sido apoyado por redes en Asia América Latina y Europa son llamamientos que buscan unir las voces de lucha de las organizaciones para llevar acciones de reflexión y que intentan también explicar y mostrar las alternativas que necesitamos tanto ahora durante la crisis para poder seguir avanzando en la creación de un movimiento de masa contra la deuda y en contra de este funcionamiento de podrido del capitalismo por eso se organizaron también talleres para explicar los objetivos de este llamamiento para debatir y profundizar los debates en torno a estas alternativas en favor de los pueblos de nuestra región y buscaban también hacerse eco del llamamiento de estos pueblos y de los miembros que reivindican la anulación de la deuda y la emancipación si queremos este llamamiento no solo buscan anular las deudas capitalistas o suspender de forma unilateral las deudas públicas y soberanas sino también reivindicar la anulación de deudas privadas de los bancos y de las instituciones de créditos de vivienda o créditos de consumo porque la crisis nos mostró que esta microfinanzas y estos microcréditos son alentados por parte de los gobiernos y que no son no nos permiten salir de la pobreza sino más bien es una herramienta que permite aumentar la intervención del sector financiero aprovechándose de la miseria y de la pobreza de las poblaciones porque los hacen contraer préstamos con tasas abusivas sobre todo para las mujeres esto nos reveló esta crisis mostramos que las alternativas que se han desarrollado en este momento por el CDTM con análisis están en el centro de los combates del pueblo para liberarse para emanciparse pero también para autoorganizarse son análisis que buscan estar al servicio de los combates del pueblo en contra de los dominantes como para convencer al pueblo cómo podemos avanzar cómo podemos llegar muy lejos si creamos una relación de fuerza del pueblo que es necesaria para emanciparse no conseguiremos emanciparnos si no rompemos con estos mecanismos de dominación el CDTM en la región también trabajamos en iniciativas de redes que defienden la soberanía alimentaria y que han llevado acciones webinarios y han difundido comunicados de prensa con estudios que muestran la relación o el vínculo que hay entre los acuerdos de comercio los acuerdos de libre comercio los tratados de libre comercio y la pobreza y la hambruna como han de hecho reducido y creado más necesidades de las posiciones ya fragilizadas damos entonces reflexionar de forma multidimensional acciones multidimensionales para así poder salir de este capitalismo que busca por todos los medios desmoronarnos aplastarnos y dejarnos en una vida muy precaria muchísimas gracias 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 fátima entonces le doy directamente la palabra a estatis muchas gracias buenas buenas noches a todos muchas gracias de haberme recibido e invitado a esta conferencia que trata sobre temas que nos incumben y que voy a hacer un seguimiento de lo que se acaba de mencionar voy a comenzar por la cuestión de que la deuda y otros temas por ejemplo la pandemia y la gestión de la misma o la gestión de la crisis climática tienen en común dos aspectos la primera es que se tratan de temas urgentes no podemos brindar una solución más tarde y debemos abordarlo inmediatamente hay una crisis de conciencia creciente de carácter urgente sobre estos temas el segundo aspecto es que cuando comenzamos a reflexionar un poco más seriamente sobre la manera de resolverlos nos damos cuenta rápidamente de que es imposible hacerlo si no cuestionamos el sistema que lo produce entonces son las vías en que los privilegiados podemos partir de la cuestión de la crisis la gestión de la pandemia de la crisis climática medioambiental y sus diversos aspectos y nos llevamos a la raíz del problema y cuando reflexionamos y actuamos sobre la manera de resolverlo así nos damos cuenta de que estos problemas son sistémicos y desde este punto de vista están vinculados entre sí y que el vínculo existe y hay eliminarlo y como Fátima habló antes de mí de manera más con más hincapié pero la conexión entre ellos se trata de distintos aspectos que hay que cuestionar en este caso la radicalidad no es una cuestión de si queremos voluntariado o una cuestión ideológica se exige la radicalidad por una realidad si queremos brindar soluciones reales a estas cuestiones que son sumamente concretas y presentes y urgentes y a escala de la humanidad para todos nos vemos afectados para comenzar a orientarnos en este camino lo primero que debemos decir y nuevamente Fátima elaboró su argumento de manera muy convincente es la movilización popular creo que debemos hacer énfasis en este aspecto vimos recientemente en Francia especialmente pero también en otros países en el primer periodo de confinamiento sucesivo cuando comenzó la crisis de la pandemia que había una especie de percepción ilusoria de que el mundo después sería muy diferente ahora todo el mundo ve que no puede continuar como antes entonces el mundo de después será diferente la pandemia había cambios que de manera espontánea que se concientizara hubiese debates discusiones una voluntad de cambio pero que tomaran conciencia y que cambiaran porque podíamos continuar en la misma vía de destrucción medioambiental y también en la vía de las desigualdades entre el norte y el sur a nivel mundial no podíamos seguir entonces el mundo después sería distinto y nos damos cuenta hoy en día que el mundo de después no se trata de nada muy distinto y muchos aspectos siguen igual porque claramente en el funcionamiento del sistema se ha cuestionado se han tomado algunas medidas de urgencia pero sin haber cambiado de manera fundamental las cosas y incluso agravando ciertos aspectos del sistema que ya existía entonces vemos bien como exactamente para poder avanzar para las soluciones debemos tener un cambio en el equilibrio de poder porque de esta manera no se puede lograr y la actualidad nos ha mostrado que las cosas siguen pasando hay una especie de ruido que viene probablemente del ordenador hay algo que está como golpeando son mis manos que estoy golpeando el escritorio muchas gracias por avisarme entonces nos damos cuenta de que como nos muestra la experiencia histórica no son solo los momentos de grandes rupturas revolucionarias o incluso momentos de ruptura a nivel de una escala mayor que han sido favorables para las clases populares que no han participado más allá de las iniciativas populares hablamos de este tiempo que Biden en Estados Unidos llevaría el país para una ruptura con el liberalismo es una lástima que Nathalie no sea con nosotros porque podría habernos explicado mucho sobre este tema y yo soy muy escéptico respecto a esta idea de que Biden haya roto con el neoliberalismo creo que esto es muy limitado sin tener una verdadera ruptura con los fundamentos del liberalismo pero incluso esta concesión de es un resultado del equilibrio de poder creado por las movilizaciones sociales significativas que hemos visto estos últimos tiempos en Estados Unidos y también en una nueva dinámica de poder en estos últimos tiempos vimos en el transcurso de estos últimos años con las dos campañas sucesivas de Bernie Sanders que en el centro del Partido Democrático se ha dado vuelta y que Biden fue obligado a tomar medidas aunque haya sido de manera limitada también es necesario decir que la continuidad con lo que se hacía antes es flagrante para a nivel internacional creo que es una baja representación de Biden que sigue representando el imperialismo a nivel mundial también debemos recordar que el único momento social democrático de Estados Unidos en el pasado que a veces hacemos el paralelismo con la llegada de Biden no es lo que tenía en mente cuando llegó al poder sino que fue una enorme ola de movilización real social que han cambiado toda la década de 1930 con grandes huelgas y los movimientos de sindicatos de CIO grandes movilizaciones de la izquierda estadounidense a su mandato pero esta es la experiencia del pasado y el presente nos demuestra que las movilizaciones populares en sí no son suficientes debemos contar con alternativas y qué significa exactamente tener alternativas bueno necesitamos propuestas concretas que surgen de manera realizable estas propuestas deben ser articuladas entre sí que se inserten en una especie de programa que tengan una coherencia y que respondan a estas cuestiones concretas y que al mismo tiempo brinden orientación para ir aún más lejos para las causas más profundas que están al origen de estos problemas de la deuda de la gestión de la pandemia de la relación norte-sur de la crisis medioambiental y otras pero la implementación de estos programas la implementación del conjunto articulado de las propuestas requiere soluciones políticas y alternativas políticas y en mi opinión esta es la dificultad a que nos enfrentamos actualmente hoy en día me refiero al primer periodo vimos de hecho y vemos hasta hoy en día movilizaciones significativas populares que a veces sucedieron en distintos países del mundo vimos por ejemplo que en el transcurso de la última década la primavera árabe es un resursamiento en países árabes que lograron invertir el régimen entero en Egipto por ejemplo fueron organizadas vimos movilizaciones extraordinarias a nivel popular en Europa en Europa del sur con en medio de la crisis en Grecia en España luego de la crisis financiera pero en todas estas movilizaciones precisamente se trata de luego obtener una alternativa política que sería capaz de implementar soluciones favorables para el interés popular una alternativa política que sería creada por las fuerzas populares mismas por las organizaciones que surgen de estas movilizaciones populares y que contribuyen a estas movilizaciones y que reflejan y decantan en una alternativa política y cuando esta alternativa es creada vemos que cuando no se crean hay una regresión y los impactos son terribles la revolución egipcia que luego resucitó en la historia unos años más tarde llevó a la revolución misma muy violenta del régimen actual de Marechal la revolución en Túnez que se dio en la primavera árabe no pudo satisfacer las demandas sociales a pesar del cambio de régimen y de constitución democrática y vemos que actualmente hay problemas políticos y hay un riesgo de dominación muy grave en Túnez incluso en estos casos durante un cierto tiempo y como en la deuda grega hay una alternativa política que sea capaz de surgir pero vemos que estas alternativas no eran correctas no era realmente una alternativa de hecho lo que sucedió en Grecia y puedo decir algunas palabras sobre esto porque yo tomé parte Eric Toussaint también estuvo muy presente y activo en la primera plana de esta crisis en Grecia pero luego de las movilizaciones populares vimos un cambio drástico del sistema político griego y una subida de la izquierda radical que hacía el 4 o 5% de los votos la coalición de la izquierda radical en unos años gana las elecciones y llega al poder es un cambio político muy rápido que tomó una magnitud que jamás había sido vista en Europa Occidental y esto había sido luego de las elecciones había un programa de ruptura con el neoliberalismo y había una parte muy decisiva en el programa que concernía la deuda el objetivo era obtener una anulación de una gran parte de la deuda y para lograrlo el programa establecía llamado Tesalani con el que Seriza ganó las elecciones las elecciones era necesario interrumpir los pagos y el reembolso de la deuda para cambiar el equilibrio de poder entre Grecia y los acreedores y separarse de este sistema y programa de hostilidad que había sido establecido por la Unión Europea y del Fondo Monetario Internacional pero como ya saben este proyecto fracasó rápidamente porque Seriza y seguramente su dirección no tomaron en cuenta los dos elementos que habrían hecho posible la aplicación y el establecimiento de este programa y estos dos elementos son por un lado apoyarse sobre la movilización popular de estimular la movilización popular en el país pero también a nivel internacional recordamos que en la historia de los cambios políticos en Grecia llevaron a una ola de solidaridad en la escala europea y a nivel internacional y estas movilizaciones populares el referéndum de julio 2015 en el cual a pesar de la hostilidad y el bloqueo económico que fue impuesto por los dirigentes europeos la población griega se movilizó de manera extraordinaria y rechazó el plan de hostilidad que había sido impuesto y demostraron que estas movilizaciones eran totalmente posibles la dirección de Siriza y del primer ministro de la época rechazaron justamente la estimulación y apoyarse en estas movilizaciones y el segundo aspecto componente que faltaba era por supuesto un plan concreto para hacer frente a la reacción de la clase dominante griega y las clases dominantes europeas que se traducen por las instituciones europeas y que de manera muy metódica intentaron ahogar todo tipo de cambio político entonces si no vemos el final del enfrentamiento lo que pasa es que el adversario llega a aplastar todo tipo de tentativa de solución popular y llega a justamente revertir nuevamente la situación voy a hacer aquí un pequeño paso hacia atrás con una voy a contar un poco sobre lo que pasó hace cuantos años pero que es una experiencia fundadora porque en París fue la primera experiencia en la historia moderna y tal vez en la historia de la humanidad de una toma de poder de un ejercicio de poder por el pueblo trabajador la población trabajadora de París se trata de la capital de un país que está en el centro de un equilibrio europeo al menos en esa época entonces la comuna de París hoy día la experiencia y podemos verlo tal vez lo han visto en distintos países es una fuente de inspiración como referencia para un modelo de democracia distinta a veces la llamamos democracia directa y voy a decir por qué a veces la palabra me parece un poco inadecuada o que lleva a confusión porque lo que retenemos hoy en día de esta comuna de París y es totalmente real fue un hecho decisivo es que había una voluntad de que el pueblo trabajador tomara los asuntos en sus propias manos de participar de manera directa en la gestión de los asuntos de la comuna y vimos que la comuna estableció en su programa principios que habían sido establecidos por el movimiento socialista obrero el movimiento democrático radical de la época como la revocabilidad de los elegidos esta era la posibilidad de que los elegidos realizaban el mandato que había sido establecido podían revocarlo por los electores eran las personas en esa época solo los hombres podían votar pero pero que no estaba al día pero esta revocabilidad de los elegidos de los electores estableció una publicidad se fomentó la participación cotidiana esta participación es una idea de democracia con una participación popular directa muchas veces decimos que es una democracia directa pero el término puede llevar a una confusión porque no olviden que la comuna de París era una institución elegida por un sufragio universal y masculino como dían entonces no se trataba de abolir las elecciones ni la representación ni las delegaciones sino de establecer mecanismos de control de los representantes y por supuesto es algo que nos hace mucho eco hoy en día cuando vemos la crisis clara de las instituciones representativas a escala internacional en los países europeos incluso en otras partes el descrédito de los partidos políticos el nivel de desparticipación que lleva a una reacción y la creación de list políticas en todas partes pero no debemos olvidar que esta idea de democracia participativa que implica al pueblo directamente de tomar los asuntos en sus propias manos no se disocia de un programa económico ni social y específicamente a pesar de 72 días apenas la comuna de París tomó medidas algunos pudieron establecerla otros quedaron fuera del programa se trataba de medidas de urgencia porque había que comenzar por esto la cuestión de la vivienda había que ser abordada del trabajo y las medidas requerían la aplicación del acceso a la educación a la población femenina para separar la escuela del Estado y de la influencia de la iglesia y de las medidas de urgencia pero también medidas más a largo plazo la comuna intentó tomar medidas que prevían la socialización de los talleres y unidades de producción que fueron abandonadas por los propietarios pero esto no pudo ser implementado pero este programa social de la comuna no llegó hasta el final y allí hay una debilidad interna que hay que estudiar hay una timidez que tú ve o falta de determinación en los dirigentes de la comuna que socavan de manera importante no quiero seguir hablando pero la primera es que en el plano estrictamente militar la comuna tuvo una actitud defensiva no pasó a la ofensiva no atacó Versalles cuando aún era posible es decir inmediatamente cuando justamente el ejército del enemigo no había tenido tiempo de reorganizar sus fuerzas y esta es una elección muy importante cuando intentaron hacerlo era ya demasiado tarde el adversario ya se había reorganizado y pudo resistir a la ofensiva que trató de lanzar la comuna a comienzo de abril y rápidamente logró rodear París y ahogar las insurrecciones comuneras en otras ciudades de Francia de modo que la ventana de oportunidad para pasar a la ofensiva siempre es limitada esto hay que tenerlo presente cuando tenemos el poder entre las manos hay que hacer un uso determinado durante un tiempo preciso y este tiempo es precioso pero hay un segundo aspecto en el cual la actividad de la comuna supuso un fracaso es un punto que ha desarrollado muy brillantemente Eric Tussan recientemente en un texto que podéis encontrar en varios idiomas en la página del ZDTM es que la comuna de París se quedó a las puertas del banco de Francia no se hizo con las reservas del banco de Francia no puso el banco de Francia bajo su propio control esto puede parecer increíble puesto que la comuna ha controlado todas las instituciones de la capital de París puesto que el gobierno de Versalles había abandonado la ciudad menos una quizás la más importante el banco de Francia porque quien controla la herramienta monetaria tiene una palanca fundamental y decisiva del poder y a este respecto la comuna no fue hasta el final no puso esta institución decisiva bajo su control y en esta medida perdió la palanca de presión más importante que tenía frente a sus enemigos algo que quizás le podría haber permitido cambiar la relación en fuerza Marx decía después de la comuna escribiendo a un socialista holandés dijo que si la comuna se hubiera hecho con las reservas del banco de Francia y hubiera utilizado esta palanca en su propio interés aún se hubiera perdido la batalla militar habría podido al menos obtener un compromiso por parte de Versalles utilizando este arma como amenaza hacia el poder económico de la burguesía francesa y al no hacerlo claramente aceleró su propia derrota acabo diciendo que los aprendizajes que podemos extraer de un pasado lejano pero a la vez cercano es que son que cuando estamos frente a una urgencia que nos exige actuar hay que ser radical ser radical es ir a la raíz del problema cuestionar los mecanismos profundos que los han ocasionado pero también estar dispuestos a ir hasta el final en la confrontación y la relación de fuerzas que son necesarias sin duda para aplicar medidas radicales soluciones que sean a la vez concretas inmediatas a cuestiones urgentes pero que abran también el camino para un cuestionamiento de conjunto de los mecanismos profundos que los han generado es decir del sistema y las relaciones sociales en las cuales vivimos me parece que es este realismo revolucionario lo que nos faltó en el pasado también en el presente más reciente y es este realismo revolucionario lo que más necesitamos hoy en día gracias muchas gracias por esta intervención tan interesante y tan rica y le paso la palabra a Eric Toussaint bueno es para mí un placer intervenir en este panel totalmente de acuerdo con Fátima respecto al contenido de la intervención quiero empezar por agradecer a Mats y a Beatriz y la organización de esta conferencia los intérpretes Alex, Nathan Raghu Elena, Alejandra que permiten que permiten seguir esta conferencia tanto en inglés como en castellano sin duda es una pena que Titi no esté aquí con nosotras queríamos tener un panel mixto y paritario y paritario también en el sentido nord-sur aun si Titi está en los Estados Unidos pero es India y conoce muy bien la situación y quería también saludar a los participantes que hay participantes de distintos puntos del planeta por seguir el orden alfabético tenemos tenemos a adultalik que está en la Pakistán en fin hay personas que no conozco Omar que está en Agadir Bambi en Dakar Camille Chalmers en Port-au-Prince en Haití Samuel Chopin en Burdeos imagino Claude Kemar en Agadir también veo que está Minyan Jouf en Dakar Alan que está en la región de Río de Janeiro en Brasil Griselda en Barcelona y por tanto toda una serie de personas que no conozco y que por tanto no sé dónde están Saida Franco está en Valencia creo que es colombiana se encuentra también en la sala en fin por dirigirnos directamente a la cuestión del contenido y tomar algunos de los puntos de fondo evocados por Statis si no vamos hasta el final de la confrontación no se puede obtener la victoria estoy totalmente de acuerdo con él iría incluso un poco más lejos y no simplemente por subir la apuesta sino partiendo de una constatación la izquierda es radical hoy en día creo que hace 20 años ya la nueva que ha tenido la posibilidad de llegar al gobierno tiene miedo de la confrontación evita la confrontación no es que no vaya a terminar la confrontación es que evita la confrontación es el problema de esta izquierda radical cuando hablo de la izquierda radical en los últimos años pienso en Lula elegido presidente de Brasil a finales de 2002 que dos meses antes de la campaña electoral escribió el FMI diciendo que respetaría los acuerdos con el FMI que había denunciado públicamente pienso también evidentemente en Sirisa y el núcleo en torno a Alexis Tsipras o a Podemos que están ahora en el gobierno en España con Pedro Sánchez son tres ejemplos donde ha habido una voluntad clara de evitar la confrontación con el gran capital la confrontación con el imperialismo americano el caso de los países latinoamericanos la confrontación con la comisión europea si estamos en Europa como en el caso de Sirisa o de Podemos en España había utilizado como imagen la izquierda radical tiene miedo de su propio nombre el programa el programa tal como parece plasmado por ejemplo el manifesto comunista o que ha sido desarrollado en distintos análisis en la tercera internacional los documentos de la cuarta internacional distintas investigaciones sobre la cuestión del programa respecto a los cuales observamos una ruptura esta sí radical y muy grave cosas que parecían evidencias incluso para los socialdemócratas y socialistas que buscaban tener audiencia en el pueblo por ejemplo la necesidad de transferir los grandes sectores de la economía hacia el sector público y la propiedad pública o la necesidad de planificación todas estas cosas desgraciadamente se están dejando de lado están siendo abandonadas y hay por tanto miedo a llamarle el gato al gato llamar las cosas por su nombre y decir que hacen falta soluciones radicales y sin embargo la situación y llego ahora al contexto de este debate la pandemia la situación generada por esta pandemia que ha causado un número catastrófico de muertos más generalmente la crisis multidimensional del capitalismo global del cual ha hablado Fátima y Statis la crisis ecológica que tiene efectos terribles el contexto de la crisis multidimensional del capitalismo exige soluciones más mucho más radicales exige soluciones más radicales que la situación pongamos de finales del siglo XIX y de los años 50 y 60 porque en los años 50 y 60 había un gran capital que hacía concesiones en cuestiones salariales respecto al sistema de pensiones de servicios públicos de seguridad social y demás ahora estamos en una situación donde el capital quiere llegar quiere acabar con todas las conquistas sociales del siglo XIX y XX con todas ellas y no aporta ninguna solución a los problemas que tienen un alcance mayor incluso al de las catástrofes sociales del siglo XX dejando aparte de las guerras mundiales de los años 50 hasta el final del siglo XX no vivió las catástrofes que está enfrentando la humanidad desde hace 20 años respecto a la ecología la pandemia de los ataques a las conquistas sociales de restricciones a la libertad de circulación de las personas de intrusión en la vida privada de la gente de represión y recorte de los derechos de manifestación tenemos por tanto un auténtico problema estatis al igual que el CDTM no quieren esconder no quieren dejar de mirar de frente a estos desafíos como ha dicho estatis estoy completamente de acuerdo en que es fundamental defender cambios radicales y propuestas radicales que vayan a la raíz y vemos perfectamente como cuando figuras políticas personalidades políticas defienden posiciones que aparecen al menos en los términos como una ruptura radical reciben un apoyo masivo Jeremy Sanders Corbyn en 2017 Sirisa y Podemos al comienzo podríamos citar muchos otros Alberto de la manera que Alberto Fernández ganó las elecciones en Argentina hace dos años prometiendo una ruptura radical es a menudo prometiendo una ruptura radical que llegan al gobierno fuerzas que o bien llegan al borde del gobierno casi del gobierno entonces esto pone de relieve la incoherencia yo soy de la generación de estatis y me acuerdo tras el drama de Chile en 1973 criticábamos a Salvador Allende por la falta de radicalidad pero cuando vemos la radicalidad del gobierno de Salvador Allende y nacionalizó el cobre nos decimos mecachis Allende tenía una cierta radicalidad Sirisa Podemos Alberto Fernández en Argentina o Lula en Brasil son ositos amorosos respecto a los enemigos del cambio el CADTM no es un partido político es una red que incluye organizaciones de tipo diverso pero principalmente colectivos locales que militantes y en algunos casos ONGs estamos presentes en más de 30 países no somos tan grandes como nos gustaría ser no tenemos la capacidad de modificar la correlación de fuerzas pero queremos participar con un máximo de con la máxima de fuerzas posibles ahora esfuerzo por tratar de cambiar la correlación de fuerzas traer nuestro apoyo brindar nuestro apoyo a los que están en primera línea y hacer también propuestas y ayudar a sacar las conclusiones de las experiencias entonces frente a la pandemia desde el comienzo de 2020 el CDTM dijo y lo ha señalado Fátima que había que suspender inmediatamente el pago de la deuda pública en particular en el sur global pero también en el norte para dar la prioridad poner la prioridad en los grandes gastos que había que realizar para enfrentarse a la pandemia y los efectos de la crisis económicas que había empezado antes de la pandemia pero que habían sido multiplicados por la propia pandemia en un contexto todo ello de crisis ecológica enorme por tanto era necesario que los estados y los poderes públicos y hay que suspender inmediatamente el pago de la deuda pública ningún gobierno lo hizo hay que decirlo claramente los organismos internacionales por evitar dijeron podéis retrasar los pagos el CADTM presentó como argumento hasta respecto poco importa que estas deudas sean legítimas o no frente a la fuerza mayor y al cambio radical de circunstancias poco importa el tipo de deuda que exigen los acreedores su suspensión es un derecho absoluto por parte de los deudores y se pueden basar en el derecho internacional para hacerlo también como CADTM dijimos que había que suspender el pago de las deudas que se reclaman en las crisis populares las deudas hipotecarias estudianteles de alquileres de microcréditos en algunos casos los gobiernos es el caso por ejemplo de Estados Unidos y también en algunos países europeos tomaron decisiones de retrasar el pago y no de suspensión ilimitada y no anulación nosotros habríamos querido una suspensión completa de la deuda que se reclama a las clases populares y dirigirse a anulaciones totales a partir de un cierto nivel de ingresos de modo que los hogares con un nivel de ingresos bajo deberían poder beneficiarse no solamente de un retraso sino simplemente de la anulación de deuda nos parece muy importante y en los programas radicales de Bernie Sanders o de Alexandra Ocasio-Cortez en Estados Unidos o Jeremy Corbyn en Inglaterra la cuestión de la anulación de deudas estudiantes que tocan realmente a las clases más populares y al Gran Bretaña estaban en sus programas y estaban siendo vistas de forma extremadamente positiva por los jóvenes que apoyaban este tipo de de proposiciones de proposiciones y también estamos hablando por la requisición de la empresa farmacéutica el acceso libre a las vacunas y al tratamiento en la pandemia el SATM apoyó las reivindicaciones de las mujeres y los hombres que trabajan en el sector de la salud en Bélgica por ejemplo apoyamos el colectivo la salud en lucha que agrupa a sindicados y a no sindicados y que se organizaron y realizaron manifestaciones muy importantes en Bélgica hasta el día de hoy y también llamamos a hacimos llamamientos de unidad para la suspensión de pagos de las deudas en los marcos de la pandemia en la región árabe en América Latina y en África subsahariana además el SATM no estuvo cegado por la pandemia y no dejó las otras luchas como la participación por ejemplo de las Black Lives Matter en la lucha de los negros en Estados Unidos o en la lucha de las mujeres o también los migrantes los refugiados en Colombia el SATM participó de forma muy activa en las luchas también en Brasil las luchas contra el Senaro y ayudado a los distintos movimientos sociales que están sacudiendo al país de estos últimos años en Sri Lanka ayudamos en la lucha de las mujeres en contra los microcréditos en Mali ayudamos a las acciones del pueblo contra las operaciones militares francesas la lista es bastante larga de los apoyos y la participación a toda una serie de luchas fuera del contenido hicimos este documento que es el impacto en el sur de las políticas europeas es decir redactamos varias propuestas entre militantes del sur global y del norte en materia de las deudas en materia de tratados comerciales y de inversión en relativos a las políticas migratorias en distintos ámbitos lo que tendríamos que avanzar como reivindicaciones y lo que tendríamos que exigir de un gobierno que se dice de izquierda que pudiera acceder al poder en un futuro en Europa también intentamos hacer un llamamiento para un movimiento unido altermundialista tenemos que darnos cuenta que el movimiento altermundialista que tuvo un periodo de oro entre vamos a decir 1999 y el 2009 este movimiento altermundialista no consigue retomar las iniciativas y los grandes movimientos incluidos más internacionales estatis habló de de los movimientos de huelga de ocupación el movimiento de indignados en España a las primaveras árabes podríamos añadir Occupy Wall Street son movimientos masivos con participaciones de las jóvenes generaciones podríamos también añadir las huelgas masivas de mujeres creo que en el 2018 2019 por ejemplo en España las mujeres en Argentina por el aborto también en Polonia pero esto nos lleva a que se construyan nuevas estructuras internacionales siguen siendo las mismas estructuras antiguas el foro social mundial que ha perdido su poder de impulsión y las nuevas grandes luchas que pueden ser extremadamente masivas y aquí incluyo los Black Lives Matter pues no consiguen nuevos networking nuevas organizaciones y es un verdadero problema si hablamos de la Comuna de París hace 150 años a la que hizo referencia Satis pues aquí estaba la Asociación Internacional de los Trabajadores donde había anarquistas comunistas porque los marxistas no se leían llamarse marxistas pero bueno había distintas corrientes dentro de una misma organización lo vimos con el foro social mundial que estaba ya un poco más alejado de la Asociación Internacional de Trabajadores pero ya ni siquiera existe esto entonces no podamos engañarnos todavía tenemos mucho trabajo que realizar para poder volver a construir redes a nivel mundial y tenemos que evitar que haya una autoproclamación de redes el CDTM es una red muy modesta existen más de 30 países es realmente activo en esos 30 países pero no es para nada capaz por sí solo responder esta ausencia de movimiento solo podemos servir a hacer un llamamiento a otros movimientos la marcha mundial de las mujeres la vía campesina las organizaciones sindicales toda una serie de nuevos movimientos que todavía no tienen estructura o nombre a que se unan pero es una situación difícil déjenme darles un ejemplo hay un texto extraordinario escrito supongo por personas muy jóvenes entre las que está Greta Thunberg de Suecia me disculpo si masacro su apellido que hace un llamamiento de movilización el 24 de septiembre 24 de octubre creo que quiere decir hay un llamamiento para la movilización del 24 de septiembre y está muy buena en cuanto al contenido hay la dimensión feminista está la dimensión de la nulación de las deudas está la dimensión del norte y sur está la respuesta a la pandemia y por supuesto toda la parte ecológica pues bueno este llamamiento extraordinario casi nadie lo conoce y las movilizaciones del 24 de septiembre fueron reales pero muy muy débiles con respecto a lo que fueron hace dos años y fue debatiendo en cuanto a la verdadera problema que podemos realmente ayudar a resolverlo voy a terminar diciendo que en relación a la pandemia lanzamos un manifiesto como sea de TM en el que intentamos responder a todas las propuestas que se hicieron porque hay por lo menos unas 20 peticiones a nivel internacional o más sobre la necesidad de suspender las patentes y algunos saben claramente las patentes sobre las vacunas y algunos tratamientos que deberían dejar de existir algunos dicen que deben ser bienes comunes entonces al final las patentes deberían ser prohibidas porque las vacunas y los tratamientos deben ser bienes comunes entonces no podemos protegerlos con derechos de propiedad intelectual deben ser compartidos hay toda una serie de llamamientos pero nosotros vamos a decir vamos a retomar esto estamos completamente de acuerdo pero la vacuna tampoco es la solución mágica entonces tenemos que introducir esto dentro de una para responder la pandemia otros elementos y dijimos tenemos que expropiar las grandes farmacéuticas y hacer que sea un servicio público para nosotros hay que expropiar Pfizer Moderna AstraZeneca toda una serie de empresas creo que hay unas 50 grandes farmacéuticas pero entre esas unas 15 dominan más de la mitad del mercado farmacéutico mundial por menos lo que es por menos lo que es comercial porque también hay unas cuantas empresas nacionales chinas que no son privadas son públicas entonces anulación de deudas también anulación de deudas de las deudas que contraron los estados para luchar contra la pandemia pero también anulación de deudas de los las viviendas de las familias de los países del sur en general y también una refinanciación del sector público de la salud aumento de los salarios y por supuesto la necesidad de grabar los grandes capitales y los porcentajes más ricos todo esto lo integramos en un manifiesto algunos nos dijeron al principio es demasiado radical no van a tener mucho éxito pero tuvo mucho éxito doscientas en cuantas organizaciones lo firmaron con muchísimas personas muy conocidas que lo firmaron la pregunta es cómo se puede transformar esto en iniciativas y en acciones vamos a tener una nueva cumbre de la OMC el 13 y 14 de octubre en Ginebra y van a debatir de si se deben eliminar las patentes o no de las vacunas sabemos que Gran Bretaña Suiza Noruega por nombrar algunos están completamente contra que se quiten las patentes y la comisión europea también a pesar del voto del parlamento europeo que en dos ocasiones dijo que ellos quitarían las patentes después de Tapantes que dijo que iría quitar las patentes pero que en realidad no está haciendo nada sabemos que si Washington realmente quisiera que se quitaran las patentes lo pondría dentro del orden del día de la OMC y en este orden del día de la OMC hay más de 150 países que quieren que se quiten las patentes esto por la iniciativa de los gobiernos de África del Sur y de India entonces estamos haciendo un llamamiento para manifestar el 13 y 14 octubre delante de la sede de la OMC en Ginebra y ver si seríamos capaces de organizar en distintos países el mismo día huelgas o actividades frente a las a las sedes de las grandes empresas Pfizer Moderna Johnson & Johnson o frente a la Comisión Europea en Bruselas entonces estamos a unos 12 días estamos intentando reflexionar con toda una serie de movimientos para poder preparar una actividad concreta también estamos preparando una universidad de verano en Kinshasa en octubre una la Asamblea Mundial del CDTM que se va a llevar a cabo del 13 al 17 de noviembre en Dakar y otra actividad en Dakar antes bueno tengo que terminar con esto agradezco a los moderadores y a los otros ponentes por haber participado en este debate gracias Eric y gracias a los tres ponentes como lo explicaba en la introducción Titi Betacharya tenía que participar hoy que no pudo unirse a nosotros hoy también queríamos que ella participara para compartir una intervención sobre sus análisis sobre las relaciones entre capitalismo y patriarcal y como la reproducción social es un elemento clave que pueda explicar el funcionamiento del capitalismo y también que permite entender sus crisis y esto también nos da y enfoques como el de Titi Betacharya nos permiten ver cómo reaccionar y por dónde empezar por desgracia ya no pudo participar pero quisiera agradecerles a los tres por su intervención vimos bastante enfoques de esta cuestión sobre la que queríamos hablar en esta conferencia tengo algunas preguntas directas en este espacio de pregunta y respuesta veo que hay cuatro por ahora voy a darles tres y pueden empezar a responder es decir siéntanse libres si quieren responder las tres o una en específico si no quieren responder a una de las preguntas también les doy las tres preguntas y les dejo unos 15 minutos para que respondan la primera la primera la hizo Guatara de Akalia de la costa de Marfil la posición que desarrolla Eric Toussaint que es relativamente a la izquierda radical aunque le da miedo este nombre ¿no sería una postura extremista maximalista en el mundo planetario en el que vivimos? esa es su pregunta segunda pregunta de Antonia Blas García va un poco en el sentido contrario dice ¿en qué medida la izquierda radical favorece el capitalismo con el miedo que tiene al no llamar al vino vino y al pan pan? la siguiente pregunta fue hecha por Abdul Kalik tiene que ver con las medidas de aligeración de la deuda primero saluda a Eric y dice en medio de la COVID-19 las medidas de aligeración de las deudas tomadas por los acreedores solo son una gota de agua en un océano ¿cuál es la propuesta del KDTM para dinamizar los movimientos de justicia de la deuda para así hacer a los acreedores más reactivos y responsables? les cedo la palabra pueden responder no sé si Fátima Satis Eric quieren responder no sé quién quiere empezar quizá Eric no porque es el que lo terminó la primera pregunta creo que es importante que Satis y Fátima respondan porque es una crítica a lo que yo dije entonces creo que ellos deberían responder no soy yo el que va a responder a esto ¿está si les parece bien él puede empezar? sí no creo que la crítica de Eric sea maximalista creo que contrariamente es muy realista voy a tratar tratar de ser concreto y no voy a responder con grandes afirmaciones sino con oraciones muy concretas lo que dijo Eric en realidad es muy simple dijo que tomamos el caso de la fuerza de la izquierda tiene una verdadera dinámica en estos ha tenido en estos últimos años que han llegado al poder o se han acercado al poder Serizá en 2015 Corbin entre 2015 y 2017 podemos en el transcurso de los dos primeros años vemos que son fuerzas que tienen una verdadera dinámica a base con propuestas de rupturas por ejemplo me acuerdo había personas que me decían en 2015 con el programa de Serizá no es lo suficientemente radical hay que hacer más no hay nada sobre el socialismo y la socialización de los medios de producción y demás y digo sí no hay nada sobre la socialización de los medios y mecanismos de producción había una demanda de la nacionalización de bancos por ejemplo pero hay que ver los adversarios frente a esto cómo reaccionen los adversarios frente a las instituciones europeas y la clase dominante griega había evitado la implementación de este programa y esto es lo que sucedió de hecho al hacer una respuesta extremadamente dura de austeridad donde justamente había que capitular el gobierno del Ixifras entonces es a la base de estos programas de ruptura que se responde a cuestiones de emergencias y que es posible establecer una dinámica popular con apoyo popular real se llega al poder y en el caso de Grecia es totalmente decisivo que la prueba fue realizada lo que sucedió fue que Serizá no fue capaz de llevar a cabo el programa por el cual fue electo no fue capaz de llevarlo a cabo porque no pudo hacer frente a la presión de sus adversarios entonces no hay ningún maximalismo en este sentido hay una situación de crisis social política muy aguda una frente de izquierda que avanza propuestas de ruptura y que necesita un apoyo popular muy importante para poder llevar a cabo sus propuestas llega al poder por medios electorales y sobre la base de todas estas movilizaciones populares muy intensas precedentes y allí se retrocede y se colapsa porque no es capaz de hacer hacer frente a la presión de los adversarios y no es capaz ya que las instituciones europeas utilizaban las herramientas monetarias para asfixiar literalmente al gobierno griego entonces es claro aquí que la cuestión de implementar el programa para el cual había sido electo obliga a ir hasta el final de la implantación si no es una catástrofe es un costo muy alto porque la situación en Grecia todas las medidas neoliberales fueron implementadas y Grecia se volvió un paraíso neoliberal en Europa donde se impuso una terapia de shock por las instituciones europeas entonces si queríamos evitar esto y era totalmente posible era necesario llegar hasta el final del enfrentamiento y hacer que las personas como por ejemplo Eric Tuzame la gente de Sirisa mismo se opusieran es decir dejar de pagar la deuda por supuesto empezamos por eso se responde al chantaje con las herramientas monetarias proponiendo soluciones alternativas y vimos que esto fue necesario es necesario salir del sistema monetario europeo es decir del euro entonces es el rechazo es el miedo a este enfrentamiento mientras que las condiciones existían y requerían llegar al final de la implementación para hacerlo posible voy a frenar aquí para decir que existen condiciones y situaciones y condiciones en que podemos realmente adoptar un camino y no podemos frenarnos en la mitad o podemos hacer un 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 requeche de soluciones sino que hay una crisis aguda y urgente que requiere una radicalidad y un enfrentamiento sino el costo es muy alto Grecia lo demostró como había una prueba de se probó esta hipótesis no 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 hay que hablar de estos temas de maximalismo izquierda sino hay que brindar soluciones concretas muchas gracias no sé si Fatima quisieras agregar algo más muy importante de la región árabe especialmente de África del Norte la izquierda radical es microscópica respecto al peso que tiene respecto a la lucha social y de lucha pero no se trate de tomar experiencias de lucha de surgimientos populares y cómo reaccionar cómo cómo es la izquierda radical en sí cómo ha reaccionado quisiera compartir con ustedes una experiencia concreta y si queremos convencer al capitalismo que debemos reinvertir el equilibrio de poder y tomar el poder político en manos o ya sea por la izquierda radical o a través de organizaciones de lucha como los sindicatos asociaciones vemos esta reticencia fue en 2012 que vimos la aplicación de la lucha contra los microcréditos el debate que nos llevó a que las organizaciones vinculadas con la izquierda radical dijeran no se trata de deudas que fueron contraídas hay que pagarlas es decir hay limitaciones en el combate porque no vamos a ganar ya que hay una lógica donde había una persona que contrajo la deuda y por lo tanto no es posible entonces es necesario creer en la legitimidad en una sociedad que está basada en el equilibrio de fuerzas a favor de los dominantes y que intentan aplastar a todos así que hay que llegar hasta el final de este proceso hay que ser realistas no quedarnos solo en la ideología y la la racionalidad debería estar a veces está fundada en organizaciones de la izquierda radical y la ideología a veces no corresponde con la realidad pero hay una dominancia real pero la izquierda aquí en la región las experiencias muestran que también hay una crítica la realidad nos mostró esto los movimientos masivos los un movimiento de personas para hacer frente a las dictaduras pero es necesario llegar al final de estos procesos no hay una solución en el medio porque luego llegamos a un interés contradictorio porque debemos hay que aprender de las experiencias pasadas y de los movimientos por ejemplo del 20 de febrero hay reivindicaciones legítimas las personas pueden llegar a estar en prisión por haber reivindicado sus ideologías pero una reivindicación que sea completa es una manera de responder a esto porque hay reivindicaciones legítimas hay que reforzar la lucha contra el sistema que acumula y las cosas y que quiere aplastar a los demás hay una diferencia entre la narrativa y lo que hace la izquierda radical concretamente en las dinámicas es necesario tomar en cuenta los movimientos populares los surgimientos y es una esperanza para alternativas para cambiar el futuro de la humanidad y a la población en el mundo ante este sistema capitalista que cuenta con todas las herramientas para aplastar todo tipo de manifestaciones que quieren hacer una revolución no eric si quisiera agregar algo también puede responder a las primeras dos preguntas si querían hacerlo de manera conjunta pero está más o menos en torno de las mismas preguntas si quisiera agregar algo sobre de qué manera la falta de radicalidad precisamente favoriza el capitalismo sino también está la pregunta número tres sobre propuestas para redinamizar los movimientos de justicia de la deuda el micrófono está apagado y respecto a las dos primeras preguntas es muy interesante porque algunos dicen que tengo una postura más radical y que algunos dicen es necesario ser radical y Fátima ya respondió pero no concierne simplemente a los países del norte y doy el ejemplo de Lula que fue elegido por un programa muy radical y no lo ha respetado para nada su elección fue en 2002 y terminó en crear un regreso a la derecha casi neofascista Bolsonaro es la derecha neofascista en Brasil la falta de radicalidad y el hecho de que durante 14 años la izquierda estuvo en poder en Brasil sin haber tomado ningún tipo de medida para hacer frente a los desafíos resultó en una despolitización que llevó a las personas a votar para una solución radical de la derecha si ven las últimas elecciones en Argentina en Argentina la izquierda peronista ganó las elecciones hace dos años en 2019 contra un gobierno de derecha que prometió la ruptura radical y ahora las personas están totalmente decepcionados porque no se han respetado las promesas y vuelven ahora fueron las primarias entonces todavía no son las elecciones definitivas pero votaron por la derecha que se había ido de poder hace dos años y la vicepresidenta argentina Cristina Fernández critica a su presidente a su número uno diciendo que no había sido lo suficientemente radical en el norte y en el sur está el mismo tipo de problema Fátima habló sobre la región árabe de carácter microscópico de la extrema izquierda y la izquierda radical pero Fátima en 2012 2013 2014 luego de Ben Ali el fondo popular tenía una decena de diputados no era microscópica y este frente popular y yo participé como ADTM en algunas reuniones con ellos en el foro social mundial era extremadamente moderada era radical entre Ben Ali y en la transición del régimen en vez de ser coherentes en esta radicalidad y en las respuestas se adaptaron al parlamentarismo y fueron animados a participar en comisiones parlamentarias y hoy en día se han reducido a proporciones microscópicas ahora sí pero hubo una oportunidad histórica la situación de 2011 luego de la reversión de Ben Ali hasta 2013 y 2014 y como la izquierda propuso soluciones radicales ahora es lo que pasa en Túnez donde hay un candidato dictador que finalmente fue viene de alguna parte de la población pero la izquierda ha fallado porque no está representado por el Frente Popular que fue un frente importante con 10 representantes pero no fue capaz de adoptar proponer alternativas en ese momento y retrocedieron y luego se debilitaron pero estos son algunos ejemplos para demostrar que el problema no es una especificidad del norte sino que es a nivel mundial este problema de la timidez o de renunciar a la izquierda radical que no es que tiene que hay que implementar en los programas y alternativas bueno pero el Banco Mundial el Fondo Monetario Internacional y las organizaciones internacionales financieras frente a la pandemia y en respuesta a la crisis económica mundial parecen anunciar una serie de medidas o de atrasar los pagos pero son totalmente conscientes de que que ninguna de las medidas propuestas por el Banco Mundial ni el Fondo Monetario Internacional ni los otros organismos internacionales no respondan realmente a la situación y aún peor autorizan sus pensiones de pago pero con la condición de hacer más profundas las reformas neoliberales macroeconómicas y vemos y hay una hay una serie de publicaciones de que hay un regreso a la austeridad presupuestaria en los países del sur propuesta por el Fondo Monetario Internacional entonces si retomamos la cuestión que fue avanzada de una idea del sur hace menos de 40 años creo pienso en Miguel Castro o a Tomás Sancara en el 85 86 que hizo un llamado a los países del sur por el impago de la deuda deberíamos retomar estas ideas y de movimientos sociales que Abdul hace la pregunta de Pakistán que en el foro social mundial de 2009 concibió en el foro social mundial que tuviese una segunda un segundo impulso y que el foro social mundial tenía un papel importante y vimos esto nuevamente en 2011 en Takar un mes en que se llevó sacó de poder Benelímpio y Mubarak y en Benelí en 2013 hubo un foro social mundial muy exitoso y luego nuevamente y diría pasamos a una falta de capacidad de movilización ahora veo que hay un compañero mexicano conectado José Luis Hernández y hay una perspectiva de hacer un foro social mundial en México en 2022 pero debemos ver si hay una real capacidad y voluntad pero más que nada la capacidad porque probablemente exista la voluntad pero la capacidad en México de movilizar la idea de un nuevo foro social mundial allí veo que hay una pregunta la respondo y con eso acabo en el chat Eric Dilorio plantea al nacionalizar los bancos las deudas del gobierno hacia estos bancos serían anuladas sí obviamente el momento que nacionalizamos los bancos simplemente un una una decisión contable anular en el balance de los bancos los créditos que tienen del estado de la misma manera que es perfectamente posible para el Banco Central Europeo sin ningún problema es una cuestión de voluntad política pero sin ninguna dificultad técnica podría anular las deudas que reclama en los países europeos ahora hay que saber que el Banco Central Europeo tiene el 25% como media de la deuda de cada país de la zona euro por tanto anular las deudas que tiene hacia los países de la zona euro aligeraría las deudas de los países de la zona euro cosa que es notable y es perfectamente posible y con esto he acabado muy bien muchas gracias Eric respecto a la cuestión de las deudas que tiene el Banco Central Europeo organizamos una discusión hace 10 días también en línea y podéis encontrar la grabación de esta discusión en nuestra página web también traducida a los tres idiomas igual que esta noche hay otra pregunta sobre la fiscalidad del gran capital y un comentario también que dice que la monetización mundial a gran escala y la convergencia de los movimientos sociales el movimiento por la deuda y el movimiento altrimonialista son aún más importantes hoy en día más que en etapas precedentes puesto que nos quedan 10 minutos si queréis podemos hacer una última ronda de conclusiones o si queréis tomar alguna de estas preguntas y de este modo terminamos con la discusión no sé si hacer una ronda Fátima por acabar Fátima el micrófono por fin perdón escucho un poco mal lo que acabas de decir pues bien decía que podríamos hacer una ronda de conclusiones y te preguntaba si querías empezar la deuda lo que voy a compartir es que sería de problemática que la deuda a la cual hacemos frente en tanto que organizaciones militantes o militantes anticapitalistas el combate que llevamos a cabo es aún más importante y muestra que las alternativas que planteamos y que hemos construido con gran esfuerzo no solamente mediante los análisis y las formaciones que son muy importantes sino también hemos aprendido mucho en los propios movimientos y en las luchas que son luchas pero tenemos que ir más allá si queremos que estas luchas lleguen a su término para concretar y llevar a cabo sus reivindicaciones como ha dicho Statis no se trata solamente de reivindicaciones para para mejorar las condiciones de los más explotados y las más oprimidas sino también es un combate de las organizaciones de lucha radical no deben perder ninguna oportunidad para iniciar un proceso que plantear alternativas que cuestione el sistema capitalista en su conjunto por tanto no tenemos que olvidar no se trata solamente esperar nada de la sabiduría o la bondad de los poderosos sino contar sobre nuestras propias alternativas y nuestra propia autoorganización y decirnos que las reivindicaciones no son parciales sino que buscamos cambiar el poder político y establecer otro poder hay que tener claros y ser fieles no solo a eslóganes sino concretamente como ha planteado Eric por ejemplo en el caso de la experiencia del comité por la deuda tunecina hemos tratado de ser fieles a una línea y seguir contribuyendo a la lucha del pueblo tunecino ya hemos visto como se desarrolla la lucha y de este modo tenemos que seguir expresando y reivindicando en las calles y en las plazas tenemos que continuar el combate discutiendo de las problemáticas no solamente de manera teórica sino también ir más allá y establecer una correlación de fuerzas que parta de las organizaciones obreras y campesinas que aproveche de todas las oportunidades sin esperar nada de la racionalidad o la bondad de las organizaciones digo de las clases dominantes sino que todo depende de nuestras propias organizaciones y nuestras propias fuerzas para llevar a término un combate contra el capitalismo gracias estatis creo que Eric ha dicho algo muy importante cuando planteaba que la mejor prueba de la exigencia de radicalidad es un factor objetivo de la situación y es que si no son las fuerzas de izquierda las que responden a esta necesidad de radicalidad son las fuerzas reaccionarias las que van a hacer este trabajo desde este punto de vista creo que la situación es muy preocupante muy grave en un número significativo de países entre ellos Francia vemos como hay un bloque de extrema derecha que está en ascenso que consolida sus posiciones y se presentan en condiciones de constituirse como una alternativa de poder vemos fuerzas de extrema derecha que ascienden en los países de Europa del sur que no habíamos visto anteriormente todo esto muestra que la rabia popular es grande que la crisis sistémica es profunda y que la necesidad de respuesta es urgente entiendo y sé que el TATM no es un partido político y no puede sostener esta iniciativa por sí mismo pero podría contribuir a construir o reconstruir un aspecto decisivo de lo que es necesario que es construir un internacionalismo concreto hablado de varias iniciativas que se están planteando para el próximo periodo me planteo también si no sería necesario ver más de manera más general tratar de plantearse un encuentro que permitiera encuentros más amplios o dar un nuevo impulso a algo que pudiera ser el equivalente a lo que fueron los foros sociales porque a pesar de sus límites incluso de su fracaso el digamos el a pesar de la derrota de los proyectos políticos de último periodo deben su existencia a todo el trabajo que se realizó previamente en la época de los foros mundiales por tanto en la situación en la que nos encontramos que es una situación muy grave y que requiere de respuestas urgentes una situación de debilitamiento de nuestras organizaciones y en particular de las redes internacionales quizás sea el momento de salir de una forma de rutina y tomar iniciativas más importantes para hacer converger a un nivel cualitativo superior nuestras fuerzas a nivel internacional vale muchas gracias vale gracias estatis eric si quieres añadir algo bien la propuesta de estatis tomo nota creo que es una discusión que tenemos que tener en la asamblea mundial de la red que se reunirá a mediados de noviembre en Dakar con delegados de 30 países de áfrica del norte de américa latina del caribe y de asia y de europa nos gustaría que otras redes estén también convencidas de retomar una iniciativa así y ver junto con otras redes de hacer lo necesario creo que escuchamos la interrogación de estatis no habría quizás que intentar estar en el centro digamos de un nuevo planteamiento hay que estar a la altura de los desafíos me ha gustado mucho participar en esta discusión y en particular haber empezado por Fátima está basada en Agadir en el sur de Marruecos y que nos ha transmitido mucho dinamismo y de radicalidad me habría gustado que tú y Titi estéis presentes con nosotros para tener un un panel paritario y afortunadamente habíamos empezado con dos panelistas mujeres por parte del CETM el hecho de que las mujeres estén en igualdad y que respetemos la paridad es un elemento central muchas gracias no voy a repetir los agradecimientos así que muchas gracias a todas gracias Eric por concluir esta discusión seguiremos con el programa que no pudimos hacer que no pudimos hacer en presencial estas conferencias no están tendrán todas interpretadas porque en principio van a ser en francés pero en todo caso os invito a mirar la columna de la izquierda ahí encontraréis el enlace y demás y por lo demás os invito a visitar nuestra página web y con eso terminamos gracias a Statis gracias a Fátima y gracias a Eric gracias a todos los que os habéis conectado hemos llegado a 60 personas y hasta pronto en las discusiones y esperemos que físicamente gracias y buenas tardes adiós